Hola amigos de Videos en Red, volvemos a la emisión con ruidos de fondo. Es verano, tenemos que tener las ventanas abiertas, es inevitable amigos. ¿Qué calor hace? Como decía alguien por ahí, no, no se trata de una ola de calor, se llama verano. ¿Qué manía tienen los medios de comunicación en poner títulos catastróficos a todo? Por ejemplo, la peor ola de calor en los últimos 20 años. La peor ola de frío en los últimos 50 años, la peor nevada en los últimos 10 años. Quiero decir, cuando venga el apocalipsis de verdad, ¿qué queda por decir? ¿Qué van a decir? No pueden decir nada. Pues ya habrán agotado todos los titulares grandiosos, así que solo es verano. Bueno, no quiero hablar de la prensa y sus zafios, modos. Sino quiero hablar más bien de Windows 8. Sí, Windows 8. Algo de lo que no he hablado mucho. Algunos ya pueden pensar que este es el declive total, ¿no? O sea, la parte más baja de la gráfica de converso, comenzando por Linux, siguiendo por Mac OS y terminando por Windows 8. Me interesa mucho por una razón. Hace poco un amiguete me dijo que había salido un tablet llamado el Acer W3, que tiene unas 8 pulgadas, tiene Windows 8, no el RT, esa versión que no vale para nada, y que en España ha vendido, yo no sé cuántas unidades ha vendido la Surface y el Lenovo Yoga, va, sí, sí, se llama así, con Windows RT. O sea, te compras un portátil de unas 11-12 pulgadas pensando que tiene Windows, y no, tiene Windows RT, que no es lo mismo. No vale para lo mismo. No le puedes meter las mismas aplicaciones porque no es el Windows de un escritorio normal. Bueno, pues resulta que Windows ha entrado en los tablets. Tablets tipo netbook, que son al estilo, ¿os acordáis del Asus Transformer Prime? Que lo tuve durante un tiempo y terminé vendiéndolo. Ese tablet que se separaba de la base, siendo dos cosas, tablet por un lado o bien netbook por otro. Bueno, pues ese concepto que estaba, bueno, y está tan genial, el otro día alguien me decía que por qué no hablaba del Transformer Prime otra vez. Me encantó, fue bonito mientras duró, muy útil, muy útil. Y la posibilidad de tener un teclado expandido con mayor batería y tenerlo en modo portátil, muy interesante. Pero yo creo que el punto ideal es Windows 8. Windows 8 ha hecho algo fabuloso y es la famosa convergencia entre sistemas operativos completos y sistemas operativos para tablets, pues, conseguirlo. Mirad, la interfaz Metro, que es esa interfaz de paneles que se ve también en los teléfonos con Windows Mobile, que a nadie nos gusta, bueno, a nadie, a mí personalmente no me entusiasmó porque desaprovecha el espacio, ya que son botones grandotes, aunque algunos tengan información dinámica, no puedes meter varias aplicaciones en el mismo cuadro, lo que nosotros llamamos carpetas en Android o en iOS. Entonces, todo está de seguido, lo puedes organizar, queda muy bonito, muy vistoso, pero es práctico. Bueno, hay gente que le encuentra su gracia. Bueno, pues, los tablets que llegan con Windows 8 tienen la interfaz Metro. Y ahí es donde es interesante, porque en una interfaz táctil, primordialmente, y sin teclado, pues, la interfaz Metro es ideal para acceder a tus aplicaciones, etcétera, etcétera. Y lo más interesante es que es un sistema operativo completo. No es un iOS, no es un Android, es un sistema operativo entero. Veremos a ver cuando llegue Ubuntu para este tipo de terminales. Apple se ha separado de esta filosofía y ellos dijeron claramente, mirad, nosotros tenemos iOS, tenemos macOS, macOS está aprendiendo muchas cosas de iOS, pero no van a juntarse. Al final, cada uno irá por su lado, aunque a nivel de interfaces y tal, pues, cada uno, pues, vaya bebiendo el uno del otro. Pero Windows 8 ha dado el paso a la convergencia, y esto es un mérito enorme. Mirad que ha metido la pata Microsoft. Ha metido la pata, llegando tarde, a todos lados, y cuando ha llegado primero, lo ha hecho peor que nadie, y todos los demás le han mejorado la interfaz. Hace años, Microsoft sacó un concepto que se llamaba Origami. Yo hablé bastante de esto en Vidas en Red. Y estoy hablando de hace muchos años, porque Vidas en Red lleva ya, pero que muchos años. No sé si os acordáis, en Origami aparecía una prueba de concepto en la que un tío estaba con su ordenador conectado al monitor de casa y estaba jugando una partida. Llegaban sus amigos, unos tíos muy guays, muy chachis, en un descapotable, se iba con ellos, desconectaba el ordenador, y ahí seguía leyendo el correo y haciendo de todo, ¿no? Bueno, pues esto se llamaba Origami. Salieron algunos terminales, algunos dispositivos medio tablet, medio PCs, que valían una pasta. Yo recuerdo una página de Japón, los japoneses se adelantaron bastante con esto y empezaron a sacar los primeros netbooks, estos tablets. Sony sacó un Sony Bayo, que era la pantalla y un teclado tipo Slide, deslizante, bastante caro, con una batería que duraba muy poco. Y la idea era chula, pero nadie la usaba, no era práctica. Una pantalla muy pequeña. Ahora sale el Acer W3, tiene 8 pulgadas. Lleva Windows 8 y lleva la interfaz Metro. Y yo pienso, quizá la interfaz del otro día un lector me decía, mira, yo tengo un tablet con Windows 8, un netbook, tengo un netbook con Windows 8, y lo voy a terminar vendiendo porque realmente Windows 8 para una interfaz de 10 pulgadas, pues no está muy pensado. A nivel de productividad, pues las aplicaciones están todas diseñadas para interfaces de 11, 12 pulgadas en adelante. Y no me resulta muy cómodo verlo todo tan pequeñito. Pero ¿y la interfaz Metro? Ahí es donde quizás Windows esté acertando. Y han llegado primero. Yo creo que en esta carrera, el mejor posicionado es Microsoft, o Microsoft para nuestros oídos hispanohablantes. Con esos dispositivos convergentes, tienen que mejorar mucho Metro, creo yo. Tienen que mejorar la interfaz de escritorio clásico, y tienen que mejorar la interfaz táctil. Ahora mismo, si tú tienes un dispositivo de 8 o de 10 pulgadas, hacer pulsaciones con algo tan impreciso como el dedo puede ser complicado. También algunas aplicaciones se van a ver demasiado pequeñas. Y si las agrandas mucho, se van a desvirtuar y se van a descolocar todos los elementos de la pantalla. Pero están en el camino. Detrás de Windows 8, yo creo que sigue Android. Android en su versión para tablets es ya un sistema operativo maduro para poder ser un escritorio realmente productivo. Creo que está listo. Hay aplicaciones como Polaris Office que funcionan muy bien, y cantidad de muchísimas otras aplicaciones de productividad que funcionan de maravilla. Yo vendí mi iPad Mini, con el que estaba muy contento, y lo sustituí por el Note 8, que me resulta útil tanto para ocio como para productividad, tomar notas, de todo. Entonces, ahí tenemos los dos primeros caballos. ¿Qué va a hacer Microsoft? ¿Va a seguir adelante mejorando su interfaz? Espero sinceramente que sí. Pero lo interesante es que, mientras la mejoran o no, están saliendo dispositivos como el Acer W3 y otros muchos, el Acer W510, que es tipo, pues eso, Asus Transformer Prime, teclado pantalla, tipo netbook, tipo tal, con precios muy buenos. El Transformer, el W510, el tipo netbook separable, tablet netbook, vale 500 y pico euros, pero el Acer W3 cuesta 300 euros. Aquí en España todavía no lo he visto, pero en Amazon ya se está vendiendo a ese precio. Viene con un teclado bastante ortopédico, que es bastante más grande que la tablet, que encaja y es fácil de transportar, y que me parece interesante. Conceptos muy interesantes para quizá un nuevo salto de paradigma. ¿Os imagináis que finalmente Windows 8 gana la batalla por los sistemas operativos de los tablets? Pues que vaya con mucho cuidado Android, porque ahí está, y está muy, muy, muy cerca. Hasta pronto.